Amigos, acabamos de ver Doctor Extraño en el multiverso de la locura, opiniones que seguro van a ser encontradas porque es una película, como se dice por ahí, ciertamente distinta a lo que suele hacer Marvel, pero también con grandes sorpresas con la mano del director, de Sam Raimi, en varias de las escenas del metraje y vamos a comenzar aquí porque tengo a mi amigo Sergio Sánchez, amante de Uyuni, amante del cine también. ¿Qué te ha parecido Doctor Strange en el multiverso de la locura? Así en resumida, resumiendo mucho, entretenida, o sea, es otra película Marvel, yo no creo que sea tan diferente como cuenta John. Creo que es una película muy ligerita, que juega, se nota el toque de Sam Raimi en la dirección, pero siempre jugando dentro de los márgenes de lo que es una película de Marvel. No sé si ya me estoy haciendo viejo, seguramente sea eso, pero cuando vengo a ver una película de estas de superhéroes o de Marvel, pues cada vez, incluso me pasó la última que comentamos aquí, la de los eternos, que al final, no sé, para mí todo se reduce a tirar rayos por todos lados, o sea, fuegos artificiales y de eso tiene mucho esta película, es, empieza muy frenética, como es una persecución que no para desde el principio y hasta que termina, ¿no? Y tiene pocos momentos así de donde desarrolla la historia, pero bueno, el concepto está chulo, que yo creo que podría haber dado bastante más de sí la historia. Amigos, multiverso de la locura, excelente ese Benedict Cumberbatch, elista Betoelsen, que es la reina de la función, yo no entiendo todavía muy bien por qué dice la gente que no se entiende, que hay demasiados multiversos, no sé, es una película que se sigue bastante bien, si más o menos estás habitual al universo Marvel y casi, quizás sí tienes que ver ciertas cosas, WandaVision, pero tampoco, o sea, es una película clara, concisa y una peli muy de la mano del director de Sam Raimi, muy por momentos tenebrosa o que entra en el género fantástico a tope, ¿no? Sobre todo de mitad hacia adelante, en las escenas que veréis, esta es una reseña sin spoilers, sin spoilers, Iba a soltar ahora. Iba a soltar, pero no, no, no. No podemos decir nada porque salen, bueno, pues como siempre las pelis de Marvel, cameos interesantes, digámoslo así, y bueno, ya lo veréis. De todas formas, mucha gente ya se ha coscado en los trailers de quién salía y quién no, pero bueno, siempre está bien reconocer los nuevos que salen. Multiverso de la locura, a mí me ha gustado con reservas, creo que es una película que funciona mejor por escenas que como película, me esperaba bastante más, pero sí que aprecio, ¿no? Que por momentos se ve un gran Sam Raimi actuando, realizando en ciertas escenas muy concretas además y dándole un poquito diferente a lo que suele ser Marvel, aunque como dice Sergio, es una película de disparar rayos y de enfrentamientos volando, ¿no? Pero bueno, Marvel al final acaba un momento de la película siendo así. Sergio, dime. Es una película de metralletas digitales, de... Sí, sí, sí. Si eres fan de Sam Raimi, como decía antes, pues te va a gustar porque vas a reconocer todos los elementos que tienen todas las películas de Raimi, ¿no? De Evil Dead, de terroríficamente muerto. Sí, es que claro, es muy peliagudo aquí empezar a decir cosas. Hay una escena que es guiño a ejército de las tinieblas. Ya ves. Hay muchos detallitos, ¿no? Tiene muchos detallitos. Yo creo que en comparación con la primera parte, yo no era un gran fan de Doctor Extraño, de la primera la vi un poco así sin mucho interés, pero no sé si por eso lo que estamos comentando del director y tal, con más personalidad. Me ha convencido más la película, pero claro, dentro del género del entretenimiento no le podemos pedir mucho más. Es un festival de efectos especiales, todo CGI. Y claro, hace algunos años a lo mejor este tipo de películas pues no... ni siquiera las podíamos concebir, ¿no? Yo creo que lo más parecido que hemos podido ver es el rollo Doctor Who, ¿no? Algo así de viajar entre universos y... Pero claro, yo he hecho en falta algo más, menos... ¿sabes? Menos... Sí, menos recargado, sobre todo de CGI. O sea, me hubiera gustado más, no sé, de hecho de menos ese tipo de cine que se hacía antes de cartón-piedra, ¿no? Es curioso porque hay escenas que apuntan a enfrentamientos de personajes, o sea, enfrentamientos quiero decir a que solo importe lo que comentan y lo que sienten los personajes, pero luego es verdad que esta cosa Marvelita se pierde a veces en demasiado rimbombancia, CGI, luchas por el cielo... No obstante, bueno, una película muy, muy entretenida, o sea, vais a salir súper satisfechos. También diferente porque son solo 2 horas 7, solo, porque las de Marvel normalmente ya se iban a 2 horas y media, entonces agradece también que empiece como un rayo y que vaya a la harina y que vaya a lo que tenga... a lo que tiene que contar en este caso, que es a través del personaje de América Chávez y su poder, ¿no? Para ir entre multiversos, ¿no? Y bueno, muchas más cosas que pasan. Así que, amigos, esta nada la reseña cortita sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura. No os olvidéis, no os olvidéis de redes sociales, Twitter, Instagram, like, like, suscribir, todo eso, que ayuda muchísimo, somos muy pesados, pero es la gasolina de nuestros corazones. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!